Kale que me ha sido mi nombre J Z K Jakub Bien Yo soy yo Hoy venimos con un JZ News ¿Sabes lo que me digo? Hay par de noticias de la cual quiero hablarle a ustedes También hay varias reacciones que quiero hacer Déjame saber si ustedes están interesados en la siguiente Yo sé que Bad Bunny sacó un video oficial Del tema No quiero casarme Está la de Jaileen Que esa es fácil porque es súper corto Son de lo que vi Creo que son como dos minutos O sea, se puede hacer súper rápido También hay un tema donde un artista predijo mucho de la cosa que se reveló de Cáncer ¿Vieron la última semana? Ahora, ese es un poco complicado porque ese video de lo que he visto es larguísimo Y muchas veces cuando uno está trabajando y uno llega a la casa cansado O tengo que empacar muchísimas cajas con el negocio y todo A veces cuando uno dice Ah, esa la hago mañana Y luego mañana pasa lo mismo y es como, ah, esa la hago mañana Y de repente duras una semana sin subir videos Por eso es que esto de las noticias es súper bueno Porque esto va a mantener el canal activo Ya eso de desaparecerme por meses no va a suceder Pero esa, lo que puedo hacer si me encuentro muy ocupado esta semana Es hacer un video de noticias hablando sobre esa situación Corriendo las partes, you know, las mejores partes de lo que él dijo Haciendo un video y ahí podemos tener una conversación Pero vamos a tratar de que ya he hablado demasiado, coño Señores, ¿Cos Cuyuela le acaba de tirar a la residente? Ok, vamos a escuchar esta vaina ¿Qué fue lo que dijo? Oye, ¿Cuándo esto va a ser de esta forma? Ajá Coge tu pano, coge tu pano Ajá Le voy a tirar un maleanteo, cabrones Pero porque hay algunos que le están haciendo el bug a él, ¿no entiendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ok? De lo que veo está un concierto ¿Me entiendes? Ok, vamos a ver Le va a tirar un maleanteo ahí, dijo, ok Como quiera, pero tiradera, baby ¿Para quién? ¿Tiradera pa' quién? ¡Cos Cú! Pero Anuel te mencionó a ti Y te tiró un par de puya directa a ti ¿Tú me entiendes? Anuel dijo que tú no eres de nada Te dio duro, coño ¿Tú me entiendes? Como, ajá ¿Tú no tienes tiempo, Anuel? ¿Qué pasa? ¿No está como a tu nivel? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque él dijo, ¿pa' quién? Ok, vamos a ir escuchando Le dijeron a residente Y él responde, residente Ajá ¡Ay, coño! Dije que lo mató Dije que se lo comió vivo Señores Ya ha pasado un buen tiempo desde la tiradera De residente y Coscuyuela Ha pasado un buen tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Eso fue como en julio Si no me equivoco ¿Qué piensan ustedes? Para mí, esas tiraderas fueron una decepción tan grande Pero tan grande Que tal vez esto sorprenda a algunos de ustedes Tal vez no Yo no he vuelto a escucharlas Desde que le hice la reacción Es que, loco Fue una decepción grande, mano Fue una decepción grande Entonces, para Coscuyuela decir Que él se lo comió vivo Si, eso es lo que ustedes llaman Comerse vivo al otro, loco Señores Mira, yo lo voy a decir de esta forma Yo lo dejé uno a uno Pero al final del día Yo no tengo una fanaticada grande En esta tiradera Donde me importa un carajo O sea, la que ustedes pueden decir Que Coscuyuela le ganó Puede decir que residente ganó A mí me da igual al final del día Yo solo doy mi opinión Pero yo voy a decir algo Yo me entretuve Hasta Que se fuera un personal Ok, hasta que se fuera un personal Pero me entretuve más Con la Danuelle y Arcángel Algunos podrán decir Porque mi expectativa a Danuelle Estaba tan bajo Que era a él sorprenderme It was like Oh shit También esa Feliz Navidad 8 You know Todo lo meme Y toda la vaina En Instagram Pero para mí Esa guerra de Anuel y Arcángel En este año Me Entretuvo más Que la de Residente Y la de Coscuyuela Mira, lo que más me entretuvo a mí De la de Residente y Coscuyuela Eran los clips De películas de Residente Creando hype ¿Me entiendes? You know Lo que hizo con voz Y el primero que hizo Donde estaba bebiendo Ahí Que estaba hablando con No, mentira Él hizo uno bebiendo Luego hizo uno con voz Y luego Él hizo Ese fue el mismo Julio Eso fue Antes La que él hizo algo parecido A Eminem Que estaba hablando con el padre Pero todo eso Todo eso Eso sí me entretuvo a mí Aparte de eso Esa fue la guerra Más decepcionante Que creo que ha habido En toda Latinoamérica Cuando hablamos de dos figuras Dos artistas Que en los últimos años Han tenido mucho Reconocimiento mundial You know Por ser duro En las tiraeras Y llegó un punto Que ninguno Tenían nada que decir Como dije Yo lo dejo uno a uno Y si algunos quieren decir Que Coscuyuela ganó Está bien Yo no sé Algunos quieren decir Que el presidente ganó Está bien Yo lo único que digo es Yo lo tengo uno a uno Si no mencionamos adentro Porque si adentro Se puede meterle En esa guerra Para mí no hay nada Que iba a parar adentro No había nada Que Coscuyuela iba a tirar En mi opinión Que iba a poder competir Con adentro Nada Y como eso fue Para Coscuyuela Y todos sabíamos Que eso fue Para Coscuyuela Para mí La mejor tiraera Que se realizó Entre ellos La hizo residente Pero Para lo que dirán Ok Pero no la incluyan En esta guerra Por lo tanto Coscuyuela le ganó Fuck it Me da igual Está demasiado Like Cerca Y nadie En mi opinión Sobrepasó al otro Donde Me da igual No decían que ese Era el único Que podía conmigo I could Y en un día Ese es la 12 meses Y yo en un día Ahora Vamos a ser justos Porque si nos vamos a eso Si Volviendo al tema Adentro Adentro se lanzó Que en el 2013 Por ahí Si Ese duró Como fucking 10 años Para responder esa vaina ¿Tú me entiendes? Pero Yo voy a pelear Conmigo mismo Que le decimos a la gente Que dirán Pero nunca mencionó nombre Tienen razón Si Si hay que mencionarte Por nombre Para tu tirar Ok Pero tú sabes La cantidad de exponentes Que no lo mencionan Por nombre Hay un tigre ahí Que le tira Bad Bunny Como 6 veces Ya Por él menciona Cualquier cosa Que se le acerque A ese artista ¿Me entiendes? Piénsalo de la otra forma ¿Ustedes creen Que Coscuyola Cuando escuchó esa canción No sabía que era para él Y aún así No respondió ¿Me entiendes? Él sabía Si todos nosotros Sabíamos Como él No sabía ¿Sabes lo que me dice Coy? Lo es terreno Es terreno Es terreno Es terreno Es lo que pasó Esa guerra Pensándolo Rapidito de nuevo Lo que sucedió Ahí fue Residente tiró Diablo En Adentro Diablo Y luego Cuando vino Coscuyola Le tiró con la primera Dijo par de vainas Estaba comenzando Dijo par de vainas Pero luego llega un momento Que ninguno de los dos Tenían mucho más que decir ¿Me entiendes? Tal vez decían Una o dos cositas aquí Y ya Pero luego en general La gran mayoría De las otras canciones Eran fucking Burlas Y rellenos Pero bueno Hay otra noticia Que está interesante Anuel Oh shit Anuel está en Puerto Rico Mira Mucha gente Dijeron que no puede Entrar a Puerto Rico Vamos a ver esta vaina Espérate 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 Anuel está en Puerto Rico Que vamos a hablar de eso ahora Pero ¿Te has escuchado Alcángel? Oye ¿Tú sabes lo que estudia La discoteca En tu país Y ponen un tema De Alcángel Ahí cuando tú estés ahí? Oh hell no Vamos a tener problemas Vamos a pelear El DJ y yo Salmo Que tu vas a romper Tu cabeza Está loco Blah 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 ¿Tú estás loco? ¿Tú escuchaste esa vaina? Blah 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 Mentira el diablo Jesús Santizo Me gente gracias Tú no vas a poner ningún tema De un tigre con el que yo me acabo de tirar Mientras yo esté ahí presente Eso me recuerda a Mick Meo Y Drake Mick Meo dijo que Cada vez que él salía Loco Esa tiradera Que le hizo Drake Lo escuchaban en esa discoteca Y él se encojonaba That shit crazy Ahora En el caso de él Le escuchaba la tiradera O sea La tiradera Eso fue Por eso que Drake Sablo Qué maldita jugada Él hizo una tiraera You know Pa' discoteca Entonces se ponían En toda la discoteca You know what I'm saying Pero ok Anuel está aquí Está escuchando Vamos a ver qué más Ah, está con la mujer Ok, ok, ok Ah, mira Pusieron 4, you know 47, ok Se te mata duro Se te mata duro Qué maldita jugada Suelta en un lugar Llamado Club Brava Mi gente de Puerto Rico Es un Imagino yo que tiene Que es un club bueno, ¿no? Si tú estás teniendo Tu artista así Como Anuel Yendo a tu discoteca Ok, ok Pero está interesante Porque a nosotros Nos dijeron Que Anuel No puede pisar PR Aunque cuando la gente Dicen así Hay que entender No es que el artista No puede ir al país Es que el artista No puede ir al callejón ¿Me entiendes? No puede ir al gero No puede ir al barrio No puede ir En los lugares Onde están estos tigres Metidos No es que tú No puedes ir a tu país Porque Primeramente ¿Cómo se van a dar cuenta Que tú tuviste ahí? Él puede coger un avión Montarse en el avión Llegar a Puerto Rico No decir nada No promocionar nada Estar tranquilo ahí Si quería una discoteca Ahí Y no nos damos cuenta Hasta que un tigre Lo graba Y lo sube a las redes Como ahora Y ya lo más seguro Está aquí Ya lo más seguro Se fue de ahí Entonces Eso es diferente Ahora Si Anuel estuviese ahí No sé si lo hizo Yo no estaba en su Instagram En los últimos días Pero si él estaba En su Instagram Diciendo Voy pa PR Voy pa PR You know what I'm saying Yo sí puedo pisar mi país Coño Ustedes van a ver Que mañana What I eat What I'm club brava Un ejemplo Ya eso es diferente Ya eso es diferente ¿Me entiendes? Pero hacerlo así Discretamente Y todo Tú definitivamente Puedes volver pa tu país Shit ¿Cómo la gente Se dan a la cuenta Que tú estás ahí? Nosotros no sabíamos Hasta que estamos viendo Videos de gente Diciendo Oh shit Anuel estaba en Puerto Rico You know what I'm saying País y señores ¿Qué piensan ustedes De Coscuyuela? ¿Tú me entiendes? Tirarle de esa forma Así reciente En el concierto ¿Qué piensan ustedes De Anuel Están en Puerto Rico? ¿Me entiendes? Déjame ser todos en los comentarios Si te gustó este video Dale a like Suscríbete Compártelo en la red Y nos vemos en el próximo Bip Bip